Música Muchos critican su estilo, a muchos no les gusta la manera en la que Cristóbal Américo presenta la información, pero lo que sí es cierto es que al escuchar su voz todos saben de quién se trata y los seguidores y la sintonía que tiene, pocos la alcanzan. Música Indudablemente que nos han calificado de amarillistas en algunas oportunidades, desafortunadamente esas noticias de sangre, esas noticias de la justicia, son las que nos han dado sintonía y son las que la gente pide para saber qué pasó en determinada calle o en determinado sitio, donde dicen que por ejemplo mataron a una persona, que se entraron unos ladrones por el techo, entonces nosotros nos encargábamos de averiguar qué había pasado y transmitírselo a los oyentes. Música Personas de los sectores populares de la ciudad, a las que quizás no les interesan las noticias económicas, pero sí las judiciales, que también se han convertido en su fuerte. Música Bueno, yo le he hecho énfasis, no sé por qué, no creo que sea eso, pero sí le he hecho énfasis a la claridad en la información y en la locución para darle, para que el oyente en esos minutos, en esos segundos que pasan una noticia queden informados, dándole claridad a las palabras y a las informaciones que se transmiten. Bueno, no fue que lo descubriera, sino que, como le decía, yo estuve trabajando con un señor que se llamaba Ricardo Restrepo Hernández, que tenía el radio periódico La Verdad y él tenía ese estilo, ese estilo rápido, directo, bien vocalizado y entonces, pues me acostumbré a eso y tal vez, por eso lo continué. Música Para llamar la atención y cautivar a su público, ha hecho famosas sonoras frases que han quedado en la memoria de generaciones, frases como Alerta Bogotá y tal vez una de las más conocidas, Trabajo sí hay. Música Se necesita urgentemente un carpintero, presentarse en la avenida Caracas número 3452 Alerta, Trabajo sí hay. Se necesita urgentemente un panadero de tiempo completo, llamar al teléfono 745 292 Alerta Bogotá, a su servicio siempre. Música Cuando empezamos el noticiero, había muchas solicitudes de servicio social, especialmente solicitando trabajo Entonces, nos vimos casi que forzados a instaurar esa sección de Trabajo sí hay Para darle oportunidad a las personas que están buscando un oficio, un trabajo, una ocupación De darlo a conocer y que puedan ser contratadas Entonces, ¿de dónde sale esa frase? Trabajo sí hay Trabajo sí hay, se nos ocurrió por lo que es tan escaso el trabajo Y la gente llamaba que necesitaban un carpintero, un secretario, un obrero Entonces, nosotros respondíamos, trabajo sí hay Alerta Bogotá, ese es el caballito de batalla Bueno, el trabajo dignifica, la pereza mortifica Estamos siempre al aire, siempre a su servicio Alerta Bogotá, en el corazón de la audiencia Alerta Bogotá, siempre lista Alerta Bogotá, con penetración masiva Alerta Bogotá, vocero de los que no tienen voz Alerta Bogotá es porque hace muchos años, cuando empezamos el noticiero Pues las noticias eran como, digamos, monótonas Entonces necesitábamos llamar la atención, tener un gancho para que el oyente parara la oreja O escuchara Entonces, por eso le pusimos un prefijo Alerta Bogotá Dichas frases han inspirado también reconocidos personajes Como el caso del humorista Juan Ricardo Lozano O mejor conocido como Alerta Quien se lanzó al estrellato en el programa Sábados Felices Con una jocosa imitación del doctor Cristóbal Américo Rivera En la manera como leía sus noticias Alerta, increíble, este es el noticiero de la última realidad Atención, uy, surundunduña A mí no me molestan Inicialmente, pues, me traté de irritar Pero después me dijeron, no, eso Al contrario, eso le sirve a usted como de ampliación de la sintonía Como de reconocimiento para la audiencia Y así ha sido Y ahorita hablo, digamos, de con el humorista Sí, hemos hablado, hemos hablado Inclusive nos presentamos en los 20 años de Caracol En los 20 años de Sábados Felices Y generalmente tenemos una buena relación Pero no solo humorísticamente lo han imitado Su estilo ha sido adoptado por todos los locutores Que lo reemplazan en su espacio informativo No solo en la ciudad de Bogotá Sino en el resto del país Y en diferentes ciudades En Villavicencio, por ejemplo Me imitan con mucha fidelidad En la ciudad de Cali también En Ibagué Y en la televisión también Si esto no es suficiente Los invito a que escuchemos este clásico comercial ¿Sufre usted de lumbago, calambres o dolencias similares? Sí, señor ¿Padece tortícolis, torceduras, desgarros? Sí, señor ¿Golpes, molestias musculares de espalda y cintura? Sí, señor Pues sí La voz de este antiguo comercial Está en vila del doctor Cristóbal Américo Rivera Pero lo que pocos saben Es que fue una campaña publicitaria ideada por él Un encargo que le hizo su hermano El creador de esta crema para el dolor Campaña publicitaria que también ha pasado por generaciones Y que aún tiene un gran impacto Dolorán se frota y qué rápido alivio Adiós Dolores Dolores le tiene miedo a Dolorán Pero en tantos años de historia en la radio colombiana Y en tantos hechos noticiosos que ha reportado Existe uno que no ha podido dejar pasar Uno que recuerda con mucho dolor Alerta Bogotá Increíble Un taxi se estrelló contra un transmilenio Afortunadamente no hubo heridos Pero sí daños materiales Y un trancón de 500 metros hacia el sur Y 500 metros hacia el norte Recuerdo el 7 de noviembre del año 1985 Cuando empezamos Estábamos ahí en Radio Reloj Estamos empezando el noticiero A las 7 de la mañana Y nos sentamos una llamada diciendo que Armero había desaparecido Por una avalancha No creímos, creímos que era por tomarnos el pelo Y al momentico llamó un piloto Del avión Y nos dijo El armero se inundó o desapareció Por una avalancha que hubo En este momento no lo estoy viendo Sino la torre de la iglesia Entonces fue la tragedia de Armero Hubo 23 mil muertos Y de la cual todavía nos estamos recordando dolorosamente Pues estaba ahí en la cabina Y pues no, en primer lugar no creímos No creímos que hubiera desaparecido toda una ciudad Después comenzaron a llegar las llamadas Y comenzaron los colegas de las otras emisoras A dar la noticia Entonces ya nos convencimos de que sí era cierto Que había sucedido Pero inicialmente no creía A pesar de la evolución de las comunicaciones De los nuevos formatos que se imponen en la radio contemporánea Este personaje continúa con su natural estilo Y continúa manteniendo viva su audiencia Firme en sus convicciones Y a la manera como a sus oyentes les gusta recibir la información Eso son evoluciones de la radio Y la radio siempre se ha inclinado hacia la juventud Siempre en todos los programas ha habido tendencia a la juventud Y la radio siempre ha sido joven Sino que la gente se acostumbró a un estilo Y a una forma de decir las noticias Que afortunadamente me ha favorecido Por eso aprovecha este espacio Para enviar un mensaje a los nuevos oyentes Pero también a los nuevos locutores Que se silla a la verdad siempre Aunque la verdad sea grotesca Y que la verdad sea muy dura Hay que decirla Para que el oyente quede bien informado Para que no sea engañado Para que no sea desorientado en la información Hoy ya está pensionado como médico Continúa haciendo como diría otro famoso locutor Una de las dos cosas que más le gusta hacer en la vida Mientras su salud se lo permita Continuará informando a los ciudadanos con estilo propio Pues no fue mi intención dejar un lejaro Pero con la fuerza de los hechos Y con la insistencia de los años Fueron naciendo pues imitadores Y al principio pues me molestaba un poco Pero después me di cuenta que son unos repetidores Unos prolongadores De ese recuerdo De este locutor TV Red Crónicas Urbanas Primero que todo un agradecimiento Por cederme estos preciosos minutos De su audiencia Y un agradecimiento para todos los televidentes Porque nos hayan sido fieles Durante tantos años Y espero invitarlos a todos O los invito a todos A que continúen La programación De TV Red Y a Edward Chupo 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 Gracias.